Hey, parceros, soy Geercox. Estamos de nuevo acá con un capítulo de Assassin's Creed Rogue. Habíamos conquistado este fuerte nivel 3 y teníamos que estábamos persiguiendo al señor Adewale junto con el señor Haytan. Pero Haytan encontró un barco más bonito y se largó. Vamos a seguir con la historia. Quiero lo... ¿Eso es amigo? ¿Eso es amigo? ¡Pilas! ¡Pilas! No, su... Pero si se me atraviesa. Es el único que me ve saliendo. ¡Le tiro fuego! ¡Le tiro fuego! Bueno, suerte. Vamos que tenemos que ir por allá. Si tenemos que ir por allá, vamos a mirar. ¡Ah, ajá! ¡Sí, señor! Justo al frente. Justo al frente. ¡Ay, chiquita! Por favor, coloca. ¡Oigamos vuestras voces! Por favor. Como éramos pescadores, los huesos estuvieron en la luz. ¡Suscríbete, escándalos y trajándolos, o no en ese viento del viento. ¡Suscríbete al cielo! 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 ¡No canta, no canta, ni cuando toquen lo canta, me interrumpen. ¡Mira lo que ha traído el viento! ¡Saludos y buenos días, compañeros! Una vez más, la iniciativa del Capitán Cook nos fue de ayuda. He encontrado al hombre que usted buscaba. ¿A The Wallet? ¡Exacto! Lo vieron por última vez en el Fuerte Francés, a dos leguas de aquí, por el río. ¿Qué estaría haciendo ese canalla en un Fuerte Francés? Reparándose un adiós, supongo, después de Louisbourg. Gracias, Maestro Cook. Nos encargaremos. Adiós y... Buena suerte, caballeros. El Fuerte está ahí delante. Bien. Pues sigamos adelante. ¿Qué es? Con el traje nos vemos re malos, o sea, se ve re malo este tipo. ¡Oh, Haytan! Está al lado mío. ¡La Mayor! ¡Vamos, Gras! ¡Soltad la Corte! ¡Hay que ir por cual fue! ¡Uuuuh! ¿Quiere por... No, por este de abajo no creo. Por este. Pues por este. ¡Uuuuh! ¡Esto se pone interesante! Vamos a mirar. ¡Oh! ¡Bartos! ¡Habido de guerra! ¡Qué! ¡Apenas tienen corriente para un transatlántico! Será prácticamente imposible maniobrar. No se trata precisamente de maniobrar. Bueno, no sé de qué se trata entonces. Apartémonos de su camino. ¡Qué! Sí, porque está muy grande. Nos veamos. Nos ceñiremos a los ríos más pequeños por donde no pueda seguirnos. Y debemos intentar que no nos vean. No nos conviene llamar la atención. ¿Por qué los franceses traen un barco como este? A medida que la guerra llega a su fin, se vuelven más desesperados. Padrán lo que sea para ganar potencia de fuego. No querría que el Capitán Coop se ofendiera Pero nunca había visto un navío con sabidantes motel Bueno, no es mi tipo Vamos a la red ¡Aaah! ¿Te he hablado alguna vez de Madame René? Bueno, pues... ¡Ay! ¡Mierda! No, no es un lugar seguro Para desembarcar ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Gombardear el puerto? Sería una imprudencia asaltar el fuerte sin más ¡Sí! ¡Tenemos que saber a qué nos enfrentamos! ¡Me encargaré de eso! ¡Claro! ¡Hay que atracar en un lugar seguro! ¡Fuego! ¡Hagale! ¿Hay que atracar en un lugar seguro? ¡Hemos llegado al lugar seguro para atracar! ¡Hagale! 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 Este no existe, Maestro Kenway. Es una restringida, pero no sé qué es. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, sí estaba escondido! Me he durmiado, por favor. ¡Venga para acá! Venga, suavecito, que le voy a dar más chicaito. Suavecito. Se murió, señor. Y me... Me detectaron. ¡Munición! ¡Chuto! 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 ¡Callao! 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 ¡Cantiloso! Ahora sí. Necesito munición. Traya, narcóticos... Con... Enloquecedores. Y necesito también. ¡Munición! ¡Listo! La echao. Y no. ¿Puedo llegar allá? ¡Hola! Lo destruye, ¿o silencio, absoluto? ¿Cuál es mejor? Eh, según mi estilo... ¡Aaah! ¡Señor! ¡Señor! ¡Fácil! A ver... ¡Uy, un oso muerto! Estos perros están matando ositos ¡Es que eso me sirve! No puedo coger esto Por debajo, no hay nada Entonces echemos por las escaleras Ok, escaleras Gas ¡Qué bugazo! Eso sí fue un bugazo Oh, 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 oh Oh, lo siento, osito Pero no me quiero enfrentar a unos... ¡Ay, quedo puestos arriba! Ni siquiera supo que le dio Vamos a tanquear La pistolita Eso por ahí hay algo Las madres y no Por acá Y acá, acá Y por acá Uh, acá Uf, que me podía atropar desde abajo, creo A ver Y acá saltamos, acá Ya sabemos dónde hay osos La atalaya Atalaya Vamos a sincronizar Fabio, hola, ¿cómo andas? Bien o no Bueno Ahí está el barco de Adewale Se encuentra a Adewale ¿Dónde puede estar Adewale? ¿Dónde puede estar Adewale? ¿Listo? ¿Es porque sale ese color? No, no hay problema, viejo Fabio Eso es lo de menos, weón Eso es lo de menos Lo importante es que este vuelve Eso es lo importante Nadie ¿A quién le dispararon? Callao Adiós Uy, fue pucha Acá ahí me pillan Empecé muy tarde No fue nada Todos los están apuñalando acá Todos los están muriendo Don't fuck me, please Ok Hay que buscar a Adewale No quiero matar al señor Adewale Adewale me caía bien Pero hay que buscar Ah, ya vi Ya vi dónde está Siempre por los techos Uh, 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 uh ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí Vamos a ver quién tiene más alcance Dormido Se durmió Uy, sí, sí Shit, shit, shit Shit, 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 shit Me le trepé Patadita Oh, shit, shit Oh, shit Venga, va acá Uy, perro No tengo tiempo para usted No tengo tiempo No tengo tiempo No tener tiempo No, pero este man ¿Por qué siempre hace lo que no debe hacer? Eh, lo único Vamos a por él Vamos a por él Sí, y nos ha salvado de peores No lo aseguro Corran, corran Corran, corran 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 Daños What the fuck Nos está disparando Así Así, perro Así, perro Así, perro No vemos Pero vamos contra usted Ay, papá Así, perro Papá No fue fácil Ven, cayó este Está de igual, eh De puta Se está de igual, eh El capitán está del agua Sí, el capitán se tiró al agua A ver, señor Uno tiene que despertarse Porque estamos en guerra Está ese perro Va a estar colgado Por ahí en alguna Puta parte No, ustedes no me han visto ¿Dónde está? Adi, vale No, señor Hoy no Hoy no Hoy no Hoy, este sí Hoy sí A ver, papá Venga, venga 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 Ay, papá No es que se largan No es que se largan Uuuh A de igual Señorito Lo siento Halt Halt A ver Lo siento You are dead, man Ay, mira Ahí está Haytan No, hágale No hay problema Parcero Espéreme, espéreme Haytan Padre, haytan Se avergonzaría Al ver en lo que te has convertido ¿En serio? No sabía que mi padre Quiera que la cuesta No te atrevo a hablar así De tu padre Tendrías fuerte Si llegases a ser rápido, chico Pero no muy listo Papito Lo siento Por la espalda Adeguale Lo siento Adeguale Lo siento Adeguale Perdóname ¿Osas implorar Perdón, hijo? El infierno Espera a traidores Como tú Pues partiré Con orgullo Sabiendo Que he hecho Lo correcto Pero ya no importa Aquiles Ya tiene Lo que necesita Pues mataré Hasta el último Hombre Que lo defienda Si llevo No puedo No puedo dejar Que triunfe Te has Convertido En Un monstruo Sí Puede Que sí Ven Marica Ah, padre Se murió Uno de los grandes Ah Murió Uno de los grandes Asesinos El señor Adeguale Debe tener Por ahí Sus 70 años Adeguale Porque pasaron Llegados a este punto La guerra no ha terminado Pero los franceses Han perdido Su empuje En las colonias Ahora los templarios Pueden centrarse En los asesinos Aún tienen Cientos de hombres Trabajando para ellos En Nueva York Vamos a ver Qué papel Tiene Shea No, marica Como van a matar Adeguale New York 1759 En el 50 Y 40 De tener por ahí Sus 75 años Adeguale 70 años Más o menos Adetaba ¿Cómo avanza El asunto De los precursores Estamos reuniendo Naves y provisiones Pero es difícil Sin un destino específico Mis hombres ayudarán También tengo Tripulación de sobra Chevalier Hope descubrió Cómo reproducir El experimento Del maestro Franklin Pronto encontraremos El próximo yacimiento ¿Y estás segura De que puedes hacerlo? Soy muy observadora Mentor El artefacto Estará listo Muy bien Manténme informado Debemos averiguar Dónde se esconde Hope Muchos criminales De Nueva York Le rinden cuentas A ella Hay que encontrar Al gran maestre Ok Ya que estamos acá Vamos a aprovechar Para hacer Esta Esta fortaleza India ¡Ay! ¡Ay! Perro ¡Lárguese! No la quiero volver a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy muerto! Eh... No, porque yo también Inicié ayer muy tarde Cerro Listo ¡Hay! ¡Que matar Al señor! ¡No, no, no! No, 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 no. Perro. 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 No lo oí desde acá. F***. Sabotear, pensé que decía asesinar. Asesinar. Quieto. Quieto que le damos en la cabecita. Quieto. Papá. Listo. Ahora. Pa' este lado. Ah, pueputa. Maldía, 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 maldía. Corra, 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 corra. Malparido, es que ahora me ves. Ahora tú mueres. Maldita sea. ¿Qué? Es que me dieron los que no debían darme. A ver. Si le disparo a eso, usted va a volar a la mierda. No te lo dices. Adiós, bandera. Sobre todo, torre. Adiós, bandera. Listo. Bandera muerta. Y ahora hay que sabotearlo. Esa... Esta mierda. Y acá no me ven. Oh, no me ven. No me vengan. No mojitas, no mojitas. No mojitas. Bueno... No. Te voy a armar el pedo. ¿Qué le pasó a esa vieja que cayó? ¡Ay, papá! ¡Soy inmune! ¡Yo aprendo de los errores, niño! ¡No, señor! ¡Uy! ¡Contra la pared! ¡Estoy contento lanzando bombitas! ¡Pues, a lo alien! ¡Por ahí! ¡Lo veo! ¡Escúchame en esta pared! ¡A ver, señor! ¡Oh! ¡A ver, señora! ¡Adiós, señora! ¡Listo! ¡Vamos con la casa de la perra! ¡Y tan sea! ¡Ay! ¡Borra, weón! ¡Listo! ¡Estaba al lado! ¡Había que hacerla! ¡Vamos! ¡Había que hacerla! ¡No se ve! ¡Vamos! Vamos a caer los cobrecillos, pillos, pillos. ¿Dónde está el cobrecillo? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que no! ¡Pero por qué se enojan solo por qué! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Se enojan solo por qué le caí encima! ¡Tan sensible el señor! ¡Maldita sea! Esto es, acceder a la flota, el banco, hay que vaciar el banco constantemente. Eh, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Cofrecito? Ah, ya sé dónde está. ¡Cofrecito está por acá! ¡El cofre! ¡Listo! ¡Ahora! Estamos acá, podemos... ¡Uh! ¡Aguanta ir por este y esto es por la misión! ¡Sí! ¡Voy a hacer eso! Voy a ir por el otro y ahí voy por la misión. ¡Oh, po, po! ¡Oh, po, po! ¡Ahora, ara, ara! Eh, ¿dónde está el humo negro? El humo negro, el humo negro está atrás. Igual hay que bajar. Y hay que ir por el humo negro. Hay que matar al traidor británico. Encuentra al líder de la banda y derriba la bandera. ¡Listo! Eh, nivel 2. Tengo nivel 2. Ahí es nivel 2 de Astergo. No, pero, ¿por qué? A ver, patadita. ¡A la mierda! Está el líder de la banda. A ver. ¡Hala, ya está! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señorito! ¡Ahí vienen por mí! ¡Vení a por mí! ¡Listo! Ahora, hay que matar al tipo traidor. ¡Véalo allá! Tiramos por esta vaina que no sé qué carajos es esto, pero... ¡Lo cogemos! ¡Ole! ¡Señor! ¡Señor! ¿Cree que no lo había visto? ¡Señor! ¡Buenas, traidores! ¡He muerto el traidor! ¡Hola! ¿Quién quiere? ¿Usted? ¡Listo! ¿Quién más? ¿Usted? ¡Listo! ¡Señor! ¿Seguro? ¡Mate a tres! ¡No! 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 Patadita y... ¡Adiós! Listo. ¿Quién está observando el señor? Usted estaba viendo lo que no debía en el momento. Bueno. Se murió. Creo que le tenía miedo al agua. Libra lanza. Ahí sea otra. Libra lanza. Una bomba y santo remedio. Mira que... Bueno, ahora. Vamos por la bandera. Es que este traje, este traje, la verdad, hace mucha, mucha ventaja porque mantiene con el pañuelo en la boca, entonces el humo no me afecta. Ahí está. Listo. Vamos a paz. Y para... Y lo mejor de todo, es el mejor traje. Es el traje más chimba de esta... De esta... De este juego. Es el traje más malo. Así que parecimos un templario así, badass de esos templarios, mata gente. ¿Qué es esto? Recursos. Recursos. Ah, ya entiendo. Listo. Eh. Eh, 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 eh. Bueno, nos vamos para esto. No, es que pillenlo, es que pillenlo. Es una recuca con hombrera, la otra hombrera cubierta, la vaina templaria, en la cosa del templario. No, es que está, pero... Es un traje full asesino templario. Sicario templario. Madre. La situación está muy mal. Los asesinos ya saben cómo funciona la caja de los precursores. Ya están preparando una expedición. Entonces debemos detenerlos. Hope tiene a cientos de hombres. Y las autoridades no hacen nada. ¿Y si nos hiciéramos pasar por sus hombres? Sería un delito tan grave que ya no ignorarían a esos bandidos. Parece un plan excelente, Jack. Que así sea. Averiguaré qué esconden los asesinos. ¿Soy yo o... El jefe quiere que alborotemos? Sí. ¡Hora de alborotar! Disfruta mientras puedas, Sey. A por ello, Sey. Necesitamos su ropa. ¿Nos están siguiendo? Es cierto. Vámonos. ¡Dios! ¡No hay muy joven para morir! ¡No moriremos muertos! ¡No moriremos muertos! ¡No hay muy joven para morir! ¡No hay un passou-ho! ¡Nos están siguiendo! ¡Sí! ¡Nos están siguiendo! Los militares pagan. Démonos prisa. Un regimiento militar va al fuerte donde guardan el dinero. Genial. ¿Y ya tienes un plan? En el fuerte hay muchos prisioneros. Entra e iza los colores de la banda. Cuando lo hagas, los liberaré. ¿Vas a liberar a unos esclavos que trabajan con los asesinos? Bueno, habrá que oponerles al ejército, ¿no? Recuerda, iza la bandera y crearé un infierno. Uy, wey madre, estos dos son... Buenas, hola señor, ¿cómo estamos? ¿Me puedo meter por acá? Sí. ¡Ay, marica! Tengo tiempo. ¡A la mierda! Espera, espera, espera. Calma, 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 calma. Saquea el botín. Derriba la bandera. Tiempo hasta que lleguen los refuerzos. ¡Tres minutos para hacer todo eso! ¡Pero hay que saquear! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos a saquear. Vamos a saquear. La tiracheda, la explosiva. Eh, no, esa no era. Eh, esta. Ay, esa sí era, papá. ¿Qué hubo? ¡Atrás suyo, papá! A ver, sacamos dos mil. A ver dónde hay que saquearlo. Acá hay otro, acá hay otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No voy a alcanzar. Me emocioné con tanto dinero. Listo. Esto se llama robo. Señorito. Entonces está muertico. Listo, papá. Necesitamos más munición. Munición, 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 munición. Listo. Metralla. Eh, 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 eh. Quedan dos minutos. No, 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 no. No me vaya a disparar. No me vaya a disparar. Bien, fíjala ahí. Quieto. Esto es duro. Puta. Muy sensible. Solo nos falta... Solo nos falta uno. Ah, nos faltan muchos. Roba, 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 roba. Lo siento. Sí, sí, ya sé que murió. Lo siento, pero... No, 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 no. 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 Ahí está muerto. No hay des está muerto. Ustedes. Ustedes están muertos. Sí, señores. Se los dije. No se los dije. Ah, vienen los refuerzos. Uy, papá, nos hinchamos de dinero. Largo. ¿Hay más? ¿No crees que podrás escapar? Lo que hace la avaricia nunca es buena. La avaricia. La avaricia. No se pierde. No se pierde. ¡Pero! ¡Mierda. ¡Mierda. ¿Está aquí? Eso es. ¡Lavandera! 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 Todo lo que hace uno por dinero. Yo creo que sí alcanzo. ¡Ay, papito! ¡Sí alcanzamos! ¡Ah, por cierto! Espérame Por cierto, Fabio y los que estén viendo el video El... Están regalando un juego en Humble Bundle Esperen Me escapa del tiempo ¡Ay, marica! ¡Corra perro! ¡Corra, que nos llevamos la plástica a estos! Y nos escapamos. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Los prisioneros huyeron. Los ayudaron desde fuera. Eran demasiados. Bueno, pues vamos a tener que arreglarlo, ¿no? Ya es hora de que acabemos con esos criminales. ¡Ay, marica! Funcionó, Jack. Con suerte. El ejército aplastará a esos bandidos. Yo me gano mi suerte. Estuvo buena esa misión. Me gustó. Listo. Ya hicimos esto. Nos queda todavía bastante para terminar el video. Bueno. Vamos por acá. ¡Uh, saltaperro! Más dinero. ¡Uy, marica! Nos hinchamos 37.000 de dinero. Ahora necesitamos recursos. Nos quedó por acá. Saquemos a los muertos. Ah, no se puede saquear a los muertos. Maldita suya. Vamos para allá. Vámonos para allá. ¡Y! ¡Perro! ¡Nos caímos! ¡Corra, perro! ¡Corra, perro! ¡Corra, perro! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Corra, corra! Quiero ir a pie. Ya tengo todas las atalayas, pero. Quiero ir a pie. Uno no se puede quitar. Vamos a hacer esta misión. Vamos a hacer esta misión. Por arriba, por arriba. No, por eso. Bueno, no tan arriba. No tan arriba. Por acá hay uno de esos perros que le caen a uno. Entonces, tengo preparada al J.E. para darle su buen contraataque. No apareció. En un esfuerzo para disuadar a los... ¡Quité! Lo siento, pero el gordo me cae mal. Adiós, gordo. Ni siquiera sacó el arma. ¡Ay, ay, ay! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Bien! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Quité! Por acá hay uno. ¡Veala ahí! ¡Niquiera me ha visto! ¡Tenga, mija! ¡Tanqueada! ¡Tenga, mija! ¡Tanqueada! Por algo era Mainjungla. Acá hay uno. No me vio y tampoco lo va a dar. Señor, este me cae... ¡Ay, lo siento, marica! ¡No fue mi culpa! ¡Ojalá! Espérame, espérame, espérame. Vamos acá. Listo. Hemos trepado acá. Acá hay un fuerte. No, no hay un fuerte. Listo, vamos para allá. Vamos por los techos. Listo. Listo. Y... ¡Wuay! Caímos al piso. ¡Uf! Este man de Heitan es el propio caricia de acero. Vamos a ver. ¡Está bueno esto! ¿Dónde está tu jefe? ¡No os lo diré! ¡Me mataría! Si no lo haces, te matará. Está en esa gran mansión. La de los jardines. Igual lo mató. ¿Nos vamos? Tiene sentido. Me parece que tenga sentido dos templarios que fueron asesinos. O sea, es... Tiene sentido. Para mí... O sea, es una hoja escondida. ¿Pensabas que tú eras el único? Bueno. Sí, supongo. ¿De dónde la has sacado? Fue una donación de la hermandad. Ya veo. La misión ha sido un éxito. El ejército debe de estar a punto de mover fichas. Bien. Nos faltan medios en Nueva York para encargarnos de estos criminales. Con un poco de suerte, nos los quitaremos de encima de una vez por todas. Yo me gano mi suerte. Vamos a cortar la cabeza a la serpiente. Oh, ¿a quién vamos a matar? Señor, confirmado. La mujer está en... Pide yo mismo a buscar a Hope. No, vamos a matar a Hope. Vamos. Vamos a matar a Hope. ¡Fuego! Ya habéis oído al capitán. ¡Fuego! 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 Una... No tengo metralla. Entonces... ¿Qué les parece si le lanzamos... ¡Fuego! Una adormecedora. Y ahora sí. Todos a dormir. Yo llego. Y ataco a todos. ¡Pataíta! ¡Pataíta! Bueno, usted no fue pataíta. Usted tampoco. Yo me les meto. ¡De lleno, maldita sea! Usted sin armas no me interesa. Antes de que... Es que te pate. No, no fue perro. ¡Ay, sí, perros! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos en puro hijo de madre! ¡Vamos por Hope! ¡Señora! ¡Es que estamos muertas! ¡Ay, maldita sea! Bueno, está bien. Yo estoy muerto. ¡Calmada! A ver, hay que subir. ¡Aquí arriba! ¡Aquí, espérate! ¡No! ¡Aquí arriba! ¡Lo siento, mamacita! ¡Has muerto! Hope No te quería matar, pero... ¡Toca! ¡Así es la vida! ¡Ya maté a dos! ¡Este va a ser la tercera! ¡Venos! ¡Ah! Tenemos lo que necesitamos. Ahora, ese valí estará esperándome. ¡Aca no matan a Hope! ¡Espero! ¡Buen voyage! ¡Ay, en la espaldita! ¡Ya era hora de que vinieras! ¡Siento que haya acabado así! ¡Fuiste un hombre fascinante! ¡Que se metió esa vieja! ¡Ah, pero yo tengo cosas en la cara! ¡Eso no me afecta! ¡Aja! ¡Nañor! ¡Nañor! ¡Ay, mamita! ¡Eso no me afecta! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí me afecta! ¡Jijiji! ¡No sirve la máscara! ¡Ok, me vomito! ¡No ayuda! ¡Jajaja! ¡Maldita Hope! ¡No tiene buena! ¡No tiene mala! ¡Listo! ¡Ay, marica! ¡Susto! ¡Jajaja! ¡Perro! ¡No me gusta! ¡No me gustan este tipo de físicos! ¡No, acá para dónde! ¡Ok! ¡Ah! ¡Es que la muy desgraciadita se tomó el veneno! ¡Digo! ¡Se tomó la... ¡Se ha tomado la... ¿Cómo se llama eso? ¡Se tomó el antídoto! ¡Este juego tiene sentido! ¡Uh! ¡Siento Hope! ¡Siento Hope! ¡Pero vamos por ti! ¡Señorita intelectual! ¡Más aguante de lo que imaginamos! ¡Uy! ¡Aguanto! ¡Perra! ¡Es una perra! ¡Veneno! ¡Adminorando mi pulso! ¡Ay, marica! ¡Debo moverme! ¡Ay, marica! ¡Muevo! ¡Mantendré el latido! ¡Ay, marica! ¡Hay que moverse! ¡Hey! ¡Hazte un momento, squire! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Tienes tiempo! ¡Uy, perra! ¡No la vi! 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 ¡Venga, pero si ya se devolvió otra! ¡Venga, pero si ya se devolvió otra! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Señor! ¡Como lo mato! ¡Como! ¡No! ¡Bueno, papá! ¡Quedo como un rayador! ¡Ya me estoy moviendo! Tengo una buena línea en ti. ¿Dónde está Hope? He ido a esa parte. ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Hop! 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 ¡Mata arafa! Mátalos propios suyos... Corre, corre, corre! ¡Ahora! ¡No llora! F ¡Que hubo! ¡Que hubo! ¡Que hubo! ¡Que hubo! ¡Que hubo! ¡Que hubo! ¡Hijo de puta! ¡Maldito assassín! ¡Hazla! Y acá nunca, nunca se me va a... ¡Ah! ¡Ahí me muero! ¡Ahí no! ¡No me morí! Venga, pero se está tirando pedos. ¡Divertido! ¡A, por... ...com Zentiracamos! ¡A ver si algún día lo alcanzo! ¡Olé! ¡A ver si algún día lo alcanzo! ¡Olé! ¡A ver si algún día lo alcanzo! ¡Lo siento Hope! ¡Lo siento! ¡Llegas tarde! ¡De nuevo, Osei! ¡Hope! ¡No quería hacer esto! Te entrené para hacer esto. No esperaba menos. ¿Y para qué? Para que Lian pudiera irse. El llevale irá pronto camino del yacimiento precursor. Voy a detenerlo. Esperará que vayas. ¡Qué pena! Tenías tanto potencial. Si, se le murió la guay. Bueno, la mató. Pero se murió. El lugar se ve un poco más respetable. No. 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 termine la secuencia bueno pero parceros pero hasta que el vídeo de hoy de hacer script y hoy matamos a todos asesinos nos rindió bastante pero que si les gustó el vídeo denle like sustancia al canal de youtube si no lo han hecho se cambió en las redes sociales como tir cox y síganme en twitch hago directo todos los todos los días después de las 8 de la noche y los viernes sorteamos una copia así que hoy sorteamos una copia nos vemos en la próxima